El 29 de junio de 2022 fue el día en que la Tierra tardó menos tiempo en girar, siendo así, el día más corto desde los 60s, década donde se comenzó a registrar la duración del movimiento de rotación, aunque todos los días tienen 24 horas. En realidad, suelen existir algunas derivaciones por pocos milisegundos, lo que incluso causó que simplemente un llamado segundo intercalara, que sirve para ajustarnos a estos cambios cuando se acumulan. Según varios expertos, la Tierra rotó 1.59 milisegundos menos que 24 horas el 29 de junio de 2022, siendo esta una cifra récord. Considerado un fenómeno particularmente importante, porque durante mucho tiempo se ha visto que la Tierra ha tenido un movimiento de rotación más lento. De hecho, el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra, organismo responsable de mantener el tiempo global y los estándares, estableció la utilización del segundo intercalar como forma de compensar el giro más lento que tiene el planeta. Este segundo es necesario para mantener la coordinación de la hora global. La última vez que se utilizó fue el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, en recientes años, se ha visto que la Tierra está incrementando su velocidad y de acuerdo con algunos aproximados, esto podría seguir sucediendo durante 50 años y después volverá a tener una velocidad más lenta. Pero, ¿a qué se debe este aceleramiento? Algunos científicos aseguran que la principal causa para que esto suceda es la Luna. Su fuerza gravitacional modifica la del planeta, generando una especie de fricción que ralentiza o hace más rápido el giro de la Tierra, dependiendo su posición. Sin embargo, otros consideran que el derretimiento de los glaciares causa menor peso en los polos, lo que puede generar un giro más rápido. Por otra parte, también puede deberse a la actividad interna de la Tierra, como sismos, entre otros fenómenos naturales. Entonces, ¿estamos encaminados hacia un segundo adicional negativo? Si la rápida rotación de la Tierra continúa, los científicos advierten que esto conduciría a la introducción del primer segundo adicional negativo de la historia. Esto sería necesario para mantener el tiempo civil, que se basa en el ritmo superestable de los relojes atómicos, en sintonía con el tiempo solar, que se sustenta en el movimiento del Sol a través del cielo. Un segundo adicional negativo significaría que nuestros relojes se saltarían un segundo. Esto podría crear problemas en los sistemas informáticos.